Nosotros tenemos en estos momentos un proyecto que se hizo por parte de la gobernación en el 2012 de un megacolegio. Tenemos los estudios, tenemos ya eso bastante adelantado. La construcción de la Universidad Nacional, que hubo un compromiso por parte del Gobierno Nacional frente a garantizar los gastos de administración una vez puesta en marcha la Universidad Nacional de la Costa Caribe Colombiana, ubicada en el municipio de La Paz. Mejorar la infraestructura en el municipio. La verdad es que tenemos la infraestructura educativa, está deficiente. Esa es una de las solicitudes. Tenemos población, nuestros municipios han crecido vertiginosamente, pero realmente las instituciones educativas se nos están quedando cortas para poder cumplir con esa cobertura que hemos ido ampliando. Donde el municipio de Pailitas, a través de una gestión que hicimos con ella, tenemos incluido una serie de propuestas y aspiramos en el día de hoy, con su presencia, poder firmar algunos convenios. Más que todo, de infraestructura para las sedes educativas y para las instituciones educativas. Mejorar la infraestructura de las sedes educativas del municipio. Tenemos hacinamiento en los diferentes colegios e instituciones educativas, tanto en lo urbano como en lo rural. Por eso hemos elaborado un proyecto que se llama el CIE, el Centro Integrado Educativo. Que nos ayude a mejorar la calidad en cuanto a infraestructura en nuestras escuelas, porque bien es sabido que la falta de infraestructura es algo que nos lleva a que no se dé una buena calidad educativa. Esto que nos apoye en la infraestructura que tenemos en el municipio de San Diego es mejorarla, porque mejorando la infraestructura de las tres instituciones que tenemos, por supuesto que se va a mejorar la calidad de la educación allá en el municipio. La principal es mejorar la calidad educativa en el concepto de buscar, no solamente para el municipio de Managua, sino para todo el departamento de Cesar, una equidad en cuanto a inversiones se trata, sobre todo en el tema de infraestructura educativa. Que tengamos la infraestructura adecuada, que tengamos la capacitación a los docentes, que tengamos también, yo por lo menos en el municipio de San Martín, que es un municipio más rural que urbano, allí el transporte escolar es bastante costoso. Porque los municipios, los municipios carecemos de la infraestructura educativa que está en pésimo estado. Que se nos fortalezca en el recurso humano de los docentes, necesitamos mayor número de docentes en el municipio, ya que tiene mucha población flotante y hoy las instituciones educativas se quedan cortas con los docentes que tenemos, porque cada día tenemos más niños. Gracias.